Sí, todo el día fue bastante rápido y bueno, creíamos que se iba a ir más tranquilo para recuperar un poco las fuerzas, pero se ha ido bastante rápido. ¿Cómo te sientes para la general ahora que vienen más etapas de montaña donde podrías seguir subiendo y meterte entre los 10 primeros? Bueno, ahora mismo cansadísimo, pero bueno, yo creo que hay que ir a dormir, recuperar, comer y a ver si ya se coge ofrecita. Súper, el cambio de clima, ayer es muy frío y mucho calor. Sí, bueno, hoy no ha sido el día así tan caluroso, pero bueno, ayer sí hemos recibido mucha agua y hoy ha estado bien el día, ojalá mañana no se haga buen tiempo. ¿Dónde podemos ver un poquito de superman? ¿Dónde podemos ver un poquito mejor, mejorando un poquito en tiempo sobre todo? No, no sabemos. Yo creo que hay que ir día a día y esperar ir en progresión, a mejorar poco a poco. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal!